Por si te lo estás preguntando, esta cabeza es real. Está preservada en un líquido especial, exhibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa en Portugal. Ya tiene más de 200 años así. Su mirada es de un aspecto tranquilo, casi como si sonriera levemente. Es escalofriante la manera como su expresión quedó congelada en el tiempo. Pareciera por momentos aún estar con vida. Pero, ¿de quién es esta cabeza y por qué razón la preservaron así? Diogo Alves. Fue un asesino en serie portugués, quien vivió en el siglo XIX. Le quitó la vida a 70 personas. Los crímenes que cometió ocurrieron todos en el área del Acueducto de las Aguas Libres, ganando por tanto el título de Asesino del Acueducto. Fue sentenciado a muerte y ahorcado en febrero de 1841. La cabeza del asesino fue separada de su cuerpo y se introdujo en un matraz, para así ser preservado con propósitos científicos. Pues pensaban que quizá podrían saber el por qué se convirtió en un asesino. Pero la historia no termina ahí. Se dice que la cabeza de Diogo Alves aún susurra en las sombras de la noche, buscando venganza contra aquellos que osan perturbar su descanso eterno. Quienes han tenido la desgracia de encontrarse con su mirada vacía, afirman sentir un escalofrío en lo más profundo de su ser, como si el espíritu maligno del asesino aún acechara en el más allá. Así, la cabeza de Diogo Alves se convierte en un símbolo de terror eterno, una prueba palpable de que el mal verdadero nunca muere y que sus efectos pueden perdurar más allá de la vida misma. Su historia nos recuerda que, incluso en la aparente tranquilidad de la muerte, siempre hay una oscuridad que acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para sembrar el caos y la destrucción. Espero que te haya gustado este video. Te saluda Calpa desde la noche misteriosa. Hasta la próxima.